Presentando más de los temas para ustedes, los Tenientes, la Descendencia continúa, presenta Mi Único, Mi Único Camino. Traigo una pena clavada, como puñalada, en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento, reprocharme de haber sido así. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando ese viejo rencor, te hallarás frente a un trago de vino, mi Único Camino que me dio tu amor. En mi jardín un jilguero se murió primero, y en mi jardín un jilguero se murió primero, que no comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, en mi jardín un calvito y su alma también se secó. Con cariño como a mi agonera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor